Avanzar sobre una información que comenzó a trascender hace algunos días, en realidad en el comienzo de esta semana y que tiene que ver con la intención de la Administración Municipal de la Ciudad de Marcos Juárez de ampliar el parque que posee, de en realidad mejorar lo que es el servicio de colectivo urbano en la Ciudad de Marcos Juárez. Sabemos que en la actualidad hay una unidad que presta el servicio que ha generado polémica no solamente dentro del Consejo Deliberante sino también en la misma comunidad debido a cómo se adquirió el valor por el cual se adquirió y también por las diferentes problemáticas que presenta esta unidad con el paso del tiempo, con el uso que está teniendo y que muchas veces termina siendo una dificultad para los usuarios. Además que es un gasto mayor para el propio municipio que tiene que cubrir los arreglos de una unidad que evidentemente no estaba en las condiciones técnicas adecuadas como para poder desarrollar y prestar un servicio en la Ciudad de Marcos Juárez. Pero conociendo esta situación actual que parece no resuelta, porque hace muy poquito, hace algunos días nada más tuvimos la noticia de que la unidad estaba fuera de servicio, que venía otra a reemplazarla por una vez más un problema técnico. Pero conocimos hace algunos días que el Intendente de la Rosa está pensando y analizando la posibilidad de sumar otra unidad para que preste este servicio en la comunidad de Marcos Juárez. Evidentemente la unidad que podría llegar y que se estaría adquiriendo para la Ciudad de Marcos Juárez debería tener por lo menos condiciones técnicas diferentes a la unidad que presta el servicio actualmente porque además ha comenzado a utilizarse con una mayor cantidad de pasajeros, hay una mayor cantidad de Marcos Juárez que utilizan este servicio pero que muchas veces se encuentran con las dificultades de no haber unidad o el reemplazo no cubre las expectativas también. Entonces evidentemente se está apuntando a contar con un servicio que mejore las condiciones con las que se presta en la actualidad. La idea y la intención del Intendente de la Rosa es sumar una unidad más, contar con dos unidades para prestar el servicio de pasajeros en la ciudad de Marcos Juárez pero evidentemente se hay que trabajar para que esta unidad que tenemos en la actualidad mejore las condiciones quizás reemplazarla con otra unidad y a partir de allí poder en caso de que sea necesario sumar otro colectivo para que recorra los distintos puntos de la Ciudad de Marcos Juárez y a partir de eso también incentivar a los marcos juarenses a que utilicen este servicio con un recorrido, con distintas paradas que se ha trabajado en ese sentido pero que no se ha logrado mejorar las cuestiones técnicas del colectivo que desarrolla la tarea en la Ciudad de Marcos Juárez. Lo que sí es realidad es que la intención de las autoridades municipales es sumar una nueva unidad que seguramente reemplazará a la actual, más allá de que estén las dos a disposición seguramente vendrá para reemplazar esta actual tapando un error que se cometió cuando se adquirió este colectivo que actualmente presta el servicio en la Ciudad de Marcos Juárez y que periódicamente sufre problemas e inconvenientes técnicos y tiene que salir del servicio.